Día a día se producen cada vez más avistamientos de fenómenos ovnis. La población mundial está en alerta. Las historias se multiplican. Los militares denuncian casos. El fenómeno se torna peligroso para la operación aérea. La ciencia reconoce que la vida en otros planetas es estadísticamente posible. Decenas de miles de planetas en nuestra galaxia pueden albergar vida capaz de formar civilizaciones. ¿La posibilidad de que haya vida en otros planetas equivale a decir que nos visiten? Está defendido por varios militares que reconocen esos objetos observados y que tienen una naturaleza extraña para el planeta Tierra. El fenómeno de los ovnis no es algo que solo haya pasado en el siglo XX, sino que se remonta a miles de años. ¿Qué tan reales son los videos que circulan en los medios? Algo está por ocurrir. Los indicios muestran que la verdad está cada día más cerca. En todo el mundo se sospecha de la existencia de secretos militares alrededor del fenómeno OVNI y América Latina no es la excepción. En México, inquietantes indicios revelarían que un objeto volador no identificado habría derribado un avión, dejando como consecuencia un batallón mexicano muerto y un plato volador desaparecido. Convencidos de que existen investigaciones secretas, los ufólogos de Brasil se aventuraron en una misión que parecía imposible, intentar que el gobierno revelara la información que ocultaba. Años antes, los radares habrían detectado 21 ovnis en una misma noche, dando pie a una misión militar de reconocimiento, generando uno de los casos más sorprendentes de la historia. En Chile, el Organismo Oficial de Investigaciones de Fenómenos Aeroanómalos abre sus investigaciones al mundo y el mayor Rodrigo Bravo Garrido es el protagonista de un caso analizado por la agencia. En Argentina, un grupo de investigadores busca determinar qué es lo que ocurre en un supuesto corredor ovni rodeado de bases militares. ¿Por qué se denuncia que los gobiernos se dedican a investigar el fenómeno? ¿Por qué estos documentos no salen a la luz? ¿Los gobiernos esconden los hallazgos para robar tecnología? ¿O se aprovechan del clima equívoco y polémico para probar armas en desarrollo? Algunos investigadores poseen evidencias que probarían que los ejércitos del mundo ocultan sus investigaciones sobre el fenómeno ovni. Los que defienden las teorías de conspiración creen que los gobiernos, las fuerzas armadas y las agencias de inteligencia en muchos países saben que los ovnis son extraterrestres y suprimen esa información. Lamentablemente existe lo que se llama un encubrimiento de fenómenos que implican supuestos objetos de origen no terrestre. El problema es que las investigaciones sobre ovnis, en su mayor parte, en la mayoría de los países, son hechas por la Fuerza Aérea o el Ministerio de Defensa. Y estas organizaciones son naturalmente muy secretas. Existen documentos y testimonios que demuestran que estas investigaciones han sido ocultadas por las milicias. Pero más allá de los intentos por mantenerlo en secreto, los resultados comienzan a salir a la luz. Los expedientes en los Estados Unidos siguen siendo secretos, posiblemente porque demuestran la existencia de mucha evidencia en posesión del gobierno. En marzo de 2012, el gobierno de los Estados Unidos hizo una declaración oficial diciendo que no tenían razón para creer que la Tierra había sido visitada por extraterrestres. ¿A quién engañan? Porque hay otros gobiernos en el mundo, grandes países como Brasil, que han dado a conocer documentos sobre ovnis. Y toman ese tema muy en serio. Que los Estados Unidos no hayan dado a conocer esos documentos no quiere decir que no significen nada. Muchos avistamientos aparecieron en instalaciones militares, destilerías de petróleo, bases nucleares, plantas de energía nuclear. Y la realidad es que en los Estados Unidos y en Gran Bretaña decidieron mantenerlo en secreto por temor a que pueda desestabilizar al mundo y tal vez por temor a perder poder. ¿Existe una conspiración sobre el fenómeno ovni para desviar la atención? ¿El secreto de Estado es capaz de llegar tan lejos? ¿Los gobiernos fomentan la creencia de que los ovni existen como un artilugio para ocultar sus secretos? ¿Es posible que las denuncias de ovnis no sean más que pruebas militares de objetos que están en plena etapa de desarrollo? En los años 70 aparecían algunas aeronaves que eran estilo mantarraya y Estados Unidos lo que hacía era mandar esas aeronaves pues para estar espiando lo que era la Guerra Fría pues para saber qué tipo de tecnología bombas nucleares, etc. Entonces yo no descarto lo que son los ovnis nada más y yo creo que puede ser también enfocado alguna tecnología de ese estilo. Por lo que sé, las naves triangulares son... aeronaves militares. La primera fue llamada TR-3B y hay versiones más avanzadas evidentemente tienen una capacidad ilimitada de vuelo a 10.000 metros. Cuando la gente ve aparecer esas cosas totalmente silenciosas suponen que deben ser de otro mundo porque ningún humano puede hacer eso. Y bien, hay humanos que pueden hacer eso según lo adelantados que estén en materia militar. En Brasil se dio uno de los casos con mayor cantidad de evidencias en donde una fuerza aérea se vio directamente relacionada con el fenómeno ovni. La noche oficial de los ovnis ocurrió el 19 de mayo de 1986 en Brasil y se ha convertido en uno de los casos más importantes y famosos de ese país y del mundo. La noche oficial de los ovnis recibió ese nombre muy apropiado, por cierto, porque se convirtió en un hecho oficial en la historia del Brasil y no solo en la historia de la ufología sino en la de las Fuerzas Armadas brasileñas. Comenzó con el avistamiento de una luz en la torre de control de San José dos Campos en San Paulo. A partir de allí los aviones fueron... Se les ordenó que interceptaran esas luces porque no se tenía conocimiento de otra aeronave en el espacio aéreo. Tuvo lugar una persecución por siete casas de la Fuerza Aérea Brasileña de 21 objetos esféricos de proporciones enormes y fueron prácticamente tres horas de persecución. Los aviones no persiguieron a los objetos sino que ellos persiguieron a los aviones. Los operadores de radares se encontraban trabajando en las torres de control cuando comenzaron a divisar una serie de luces anómalas que aparecían en las pantallas que vigilaban los cielos de Río de Janeiro, San Pablo y San José dos Campos. Estos objetos comenzaron a ser avistados inicialmente en la torre de control del tráfico aéreo del aeropuerto de la ciudad y de manera progresiva el número fue aumentando. Este fue el primer evento de una noche misteriosa en la que siete experimentados pilotos de guerra sobrevolarían la zona intentando establecer que eran esos 21 objetos que registraban los radares. El capitán Marcio Brizola Cortao fue uno de los testigos privilegiados de lo que ocurrió esa noche. Estábamos a la noche en el escuadrón cuando se accionó la sirena de alerta para despegar para hacer una intercepción para nosotros era una intercepción de entrenamiento. Nos informaron que algunos pilotos habían reportado haber visto algunos objetos durante el descenso y la aproximación y el radar de Brasilia estaban confirmando esas informaciones. El capitán Brizola debía despegar inmediatamente para intentar alcanzar a los objetos y establecer la naturaleza del fenómeno que se encontraba violando el espacio aéreo del Brasil. Defensa Aérea me informó que existían algunos contactos frente a mí, unos cinco contactos frente a mí, pero visualmente no captaba nada. Se me informó que se estaban aproximando. Estaban a 25 kilómetros, 15 kilómetros. Yo estaba con el radar de mi avión. Estaba operando normalmente. No veía nada en el radar. Después, a tres kilómetros, allí se me informó que me estaban acompañando como si estuviesen en formación conmigo. Eso me informó el controlador de radar. Cuando miré en dirección al mar, vi una luz. Imagínense, vi una luz de obstáculo por encima del edificio. Aquella luz roja, distante. Informé a Brasilia sobre la posición de la luz y me confirmaron que era un contacto que tenían en el radar. me orientó en dirección a esa luz. Me pidió que aumentase la velocidad, que entrara en supersónica en dirección a la luz. La luz no cambió de color, no cambió de posición. Para mí, ella no se aproximó ni se alejó. Brasilia me informó que el contacto se estaba moviendo a mi velocidad, pero para mí estaba parada. Mis sensaciones que esa era una luz que estaba muy lejos, pero era diferente a las estrellas. Yo estaba viendo estrellas también, pero esa luz no era una estrella. 21 objetos habían sido vistos sobre el territorio brasileño, sobre los cielos de las ciudades más pobladas, entorpeciendo los vuelos de algunos de los aeropuertos más transitados del mundo. ¿Qué podría haber sido? Con el advenimiento de la guerra electrónica, con las nuevas tecnologías, es posible generar señales y lograr que aparezcan objetos en los radares. Eso ya viene de la guerra fría, viene de los Estados Unidos contra los rusos. Ellos ya hacían eso. Eso explicaría las señales electrónicas que fueron observadas. Sería una explicación. ¿Podría haberse tratado de un desperfecto en el sistema de radares? ¿Podría haber sido una intromisión para ensayar alteraciones en los mecanismos de defensa occidentales? La hipótesis de la guerra electrónica explicaría las imágenes de radar, pero no lo que los pilotos vieron desde el aire. Este caso finalizaría con declaraciones del ministro de la Fuerza Aérea de Brasil, reconociendo hechos que causaron un enorme impacto en la población. Muchos de los avistamientos registrados en el continente han sido investigados en el más absoluto secreto y no han sido pocas las ocasiones en las que se ha denunciado la presencia de distintas agencias militares y de inteligencia de Estados Unidos investigando fenómenos OVNI. Más que sospechas yo diría que hay hechos concretos, ¿no? Por ejemplo, un caso sucedido en México hace como 3, 4 años de un supuesto OVNI que cayó en Puerto Vallarta y posteriormente se le solicitó al controlador aéreo el ingreso de un avión de S8 de la NASA a la zona donde había caído el supuesto OVNI. Llama la atención, ¿no? Tengo la certeza de que la Fuerza Aérea de los Estados Unidos obtiene documentos y evidencia y evidencia de avistamientos en América Latina. Entre los convenios que se firman entre países y fuerzas militares está el tema del recupero de chatarra espacial. A raíz de esos convenios, bueno, también dan lugar a la intervención cuando caen objetos que no son chatarras y Estados Unidos los recupera. Los expertos creen que el incidente ocurrido en Coyame, México, podría probar la presencia de militares norteamericanos ocupándose del fenómeno en la región. Según algunas investigaciones, la noche del 25 de agosto de 1974 se produjo la colisión de un OVNI con una avioneta civil en el municipio de Coyame, en Chihuahua, México. Se habla de todo un operativo de rescate al principio de parte del gobierno mexicano para rescatar los restos del avión y de las personas que iban en él y dicen que al llegar ahí pues no solo encontraron el avión, sino también un disco y también algunos cuerpos que no parecían humanos. El gobierno mexicano levanta este disco en un camión pero para esto los Estados Unidos ya lo estaban monitoreando con satélites espías. Es cuando intervienen los Estados Unidos sin permiso del gobierno mexicano. Pero cuando llegan todos los militares mexicanos están muertos. Las pruebas del evento son escasas y existen indicios de que muchas han sido destruidas. Fue conocido ya hasta después del año 2000. 28 años estuvo perdido en los libros de la historia del fenómeno OVNI el caso Coyame. Pues hay mucho hermetismo, hay mucho silencio en torno a este caso. No hay actas oficiales, es a base de testimonios. Yo me quedo con la sensación de que alguien quiso desaparecer las huellas del caso. La escasa cantidad de pruebas en torno al incidente Coyame ¿es un indicio de la participación de los militares o revela que el caso en realidad nunca existió? El investigador Rubén Villatoro acudió a la zona buscando testigos y evidencias que le permitieran establecer si el caso había ocurrido o no. Se acercaron conmigo dos personas ya mayores Ema Ortega y el señor Cipriano Orozco. Lo que me tocó ver el movimiento de soldados y todo eso que no hubieron pero no en realidad fue muy hermético eso no se ventiló mucho. Vimos el avión que ya estaba en partes ya quemándose. Yo creo que habían levantado algo ¿sí? Ya no supimos nosotros qué más podía haber visto ahí. Los indicios se sumaban pero las pruebas concretas no aparecían. Todos ellos me decían busca el periódico El Heraldo de 1974. Pues empezamos a revisar los stands de la hemeroteca ahí estaban llegamos a los años 70 sacamos el paquete correspondiente empezamos a ojear y grande fue mi sorpresa cuando me di cuenta que los periódicos del mes de agosto de 1974 y de septiembre agosto y septiembre estaban desaparecidos. Motivados por lo intrigante del caso los investigadores Carlos Guzmán y Alfonso Salazar fueron en búsqueda de recortes periodísticos de la época que permitieran establecer lo ocurrido. Encontré yo referencias de un periódico del mexicano de Ciudad Juárez Esta nota ¿no? Que bueno las cosas no son por coincidencia Así es Aquí encontramos también lo de un piloto que pues casualmente muere durante el evento Piloto aviador Enrique Rivera Gutiérrez de 50 años de edad Así es y este otro caso que también me llamó la atención que el 13 de septiembre aproximadamente un mes después cambian al jefe militar de la zona Otro dato que me llamó la atención una información en la cual se da a conocer de que supuestamente hubo un accidente en la carretera donde murieron varios soldados del ejército mexicano y curiosamente en la historia hablan de que supuestamente tropas norteamericanas hubo un enfrentamiento con soldados mexicanos Los secretos y misterios en torno al incidente Coyame parecen más grandes que la evidencia reunida ¿Cómo interpretar el caso? Ahora sí que a mí me llama mucho la atención esos flashazos ¿no? ¿Por qué cambiaron al jefe militar de la zona? ¿Por qué aparece una información de unos supuestos militares muertos en la carretera? ¿Por qué aparece el informe de un piloto muerto en un avión que estaban fumigando? O sea, como que son datos que vienen pues a formar este rompecabezas ¿no? Cuando hay casos que son de seguridad nacional pues se tratan de borrar todas las evidencias ¿no? Los dos gobiernos tanto americano como mexicano niegan el incidente niegan la existencia de sus militares El caso parece involucrar una enorme conspiración detrás Coyami ¿es un hecho real o es un relato fantasioso? Muchos aseguran que es el Roswell mexicano uno de los casos más importantes pero simplemente se perdió la información que pudiera ser tan valiosa al 2013 y justo y justo porque fue real pues no hay muchos datos porque todos estos documentos pasan a ser secretos clasificados La razón por la que esto pasa es porque tenemos mucho control si México no nos permite crecer investigar algo vamos a poner una cláusula de que no pueden hacer ciertas cosas ¿sí? Vamos a arruinarlos tenemos control sobre ellos Más allá de las sospechas sobre el incidente Coyame existe una vasta cantidad de historias de ovnis que aparecen en los radares de control aéreo La noche del 19 de mayo de 1986 los radares del centro de control aéreo de Brasil registraron la presencia de 21 objetos para los que no tenían explicación sobrevolando los cielos de San Pablo Río de Janeiro y San José do Campo Esos objetos estaban siendo vistos desde el aire por pilotos civiles y militares Inmediatamente el sindacta se comunicó con las bases aéreas de la región indicando que enviaran a pilotos de guerra para estudiar de cerca el fenómeno Los objetos volaron en formación con los pilotos pero los radares fueron los únicos que lograron registrar los 21 objetos durante todo el evento que duró cerca de 4 horas Podría haberse tratado de una interferencia o una guerra electrónica Para eso tuvo que haber una aeronave haciendo esta interferencia en nuestros radares tanto de las aeronaves como en los radares de la fuerza aérea Esa sería una explicación posible Ahora vuelvo a decir que hubo personas que vieron luces y yo no tengo explicación para eso Al día siguiente los altos mandos de la fuerza aérea dieron una conferencia de prensa contando lo que había ocurrido Otavio Otavio Julio Moreira Lima convocó a la prensa nacional para revelar los hechos y el pronunciamiento oficial no solo del ministro sino de otros militares presentes confirmó que se trataba en realidad de 21 objetos Extraoficialmente tomamos conocimiento de que algunos eran gigantescos En verdad no tengo una posición muy crítica al respecto porque en realidad no había nada que esconder Era algo difícil de ocultar porque los pilotos hablaban en las frecuencias de radio estaban viendo cosas entonces eso de una manera u otra sería público Fue una de las pocas veces que una autoridad militar se enfrentó a la prensa en una conferencia para admitir que existían en el cielo objetos que no podían controlar Lo que ocurrió fue que los radares detectaron varios objetos no identificados Por varios minutos nuestras aeronaves que despegaron fueron acompañadas por esos objetos Una aeronave de las nuestras fue acompañada por siete objetos de un lado y seis del otro Ahora ¿Cuál es la explicación? No la podemos dar porque nosotros no tenemos esa explicación En ese momento inclusive Moreira Lima prometió que en 30 días entregaría a la nación que estaba perpleja frente a los hechos un informe de todo lo que sucedió aquella noche Pero el informe prometido salió a la luz casi 30 años después Ese documento específico sobre el caso muestra claramente que la fuerza aérea llegó a la conclusión de que había una inteligencia detrás de esos fenómenos que había una tecnología mucho más adelantada que la nuestra Se dice que los objetos estaban bajo control inteligente que eran materiales y se notó que estaban bajo control inteligente por la forma en que maniobraban en formación por la distancia uniforme que mantenían los pilotos durante la persecución Este informe no dice que los objetos eran extraterrestres solo faltaba eso ¿Por qué se ocultaron las conclusiones? ¿Qué hubo realmente detrás de la noche oficial de los OVNIs? Podemos concluir en que Brasil fue invadido entre comillas evidentemente por fuerzas extraplanetarias Eran objetos voladores tripulados o no pero poseedores de una tecnología muchas veces superior a la nuestra y lo que era peor fue que no estábamos en condiciones de decir cómo defendernos de ellos en caso de que tuvieran una actitud agresiva Fue una invasión una invasión pacífica La noche oficial de los OVNIs permanece llena de misterios Sin embargo pese a las dudas algo ha quedado claro La Fuerza Aérea de Brasil dedicó recursos para establecer qué estaba ocurriendo en los cielos de su país y llegó a la conclusión que se trató de objetos voladores no identificados con movimientos inteligentes Lo ocurrido en la noche oficial de los OVNIs demostró a los expertos que los militares estaban interesados en investigar el fenómeno pero que las conclusiones no salían a la luz Conversamos con un grupo de amigos y se nos hizo ese cuestionamiento ¿Por qué los ufólogos brasileños no hacen algo para que termine esa política de secreto ante el fenómeno OVNI? Entonces empezamos a partir de ese mes de marzo la campaña OVNIs Libertad de Información que pedía al gobierno que divulgase definitivamente sus secretos sobre esta cuestión Los ufólogos brasileños buscaban presionar al gobierno y a los militares Los secretos de 60 años de investigaciones oficiales estaban a punto de ser revelados El desarrollo de la tecnología militar ocurre en el más absoluto de los secretos al igual que muchas de las investigaciones oficiales sobre los fenómenos OVNI ¿Cuál es la relación entre ambos? Los primeros que descubrieron la presencia de objetos voladores no identificados en los espacios aéreos fueron los pilotos en pugna de la segunda guerra mundial Para el año 54 solamente en Inglaterra habían reportado 10.000 avistamientos de ufos Al menos hay un OVNI que aparece en el sur de California Está allí y todos lo ven y lo fotografían y el presidente tiene que decir está bien nos visitaron pero hasta entonces harán todo lo posible para cubrirlo y lo siguen haciendo hoy Hay una buena razón para eso no queremos que se sepan los secretos sobre defensa nacional generalmente se tienen muy buenas razones basadas en hechos para hacer eso Decididos a conocer la verdad y basándose en el testimonio de militares que habían investigado casos los ufólogos de Brasil comenzaron una campaña para acceder a la información oficial Es un fenómeno legítimo y susceptible de una investigación apropiada por parte de la comunidad ufológica civil y también con participación militar La campaña comenzó a juntar firmas en toda la población y tuvo una amplia difusión en los medios de comunicación masivos La Fuerza Aérea de Brasil comenzó a hacerse eco de la presión pública La estrategia era vamos a seleccionar tres casos de ufología brasileña que sean lo suficientemente contundentes y que tengan información comprobada sobre la participación del ejército de la marina o de la aeronáutica en algún proceso porque tenemos información y documentos basados en otras circunstancias que comprueban la participación militar en esos tres hechos Nuestra idea original era pedir inicialmente la liberación de los documentos oficiales de la noche oficial de los ovnis de la operación Plato y también colocamos el caso de Varginha Recibí en mi escritorio una comunicación de un portavoz de la aeronáutica invitando al grupo que estaba detrás de esa campaña la comisión brasileña de ufólogos para ir a Brasilia a ver los documentos que solicitábamos entonces pudimos ver una gran cantidad de documentos eran varias pilas miles de páginas y muchas fotografías que nos mostraron los militares entonces tuvimos en la mano algunos de los documentos que solicitábamos pero no nos dejaron hacer copia de nada anotar nada ni tomar fotografías de nada pudimos entrar solo con lo puesto y salir del mismo modo ellos dijeron que solo poseían eso pero sabíamos que había algo más los ufólogos no salieron conformes de esa primera reunión de la que se fueron sin material y con la promesa de que se les revelarían todos los documentos existentes pero deberían pasar años para que los archivos fueran desclasificados sumadas todas las divulgaciones llegamos a tener 4.500 páginas de documentos que antes eran secretos liberados oficialmente por la fuerza aérea brasileña no se puede creer que toda la estructura de la fuerza aérea tenga a lo largo de 60 años solo 4.500 páginas eso es obvio creemos que solamente es la punta del iceberg en 2010 la fuerza aérea tomó una decisión que sorprendería a todos los involucrados el comandante de la aeronáutica el brigadier Duarte Junite Saito firmó una resolución y se determina allí que todas las informaciones relativas a la observación de objetos voladores no identificados recibidas por la aeronáutica fuesen enviadas al comando de defensa brasileña aeroespacial y de allí clasificadas catalogadas y ese material fuese enviado inmediatamente para el archivo nacional y para el escrutinio público la campaña UFO libertad de la información ya ha probado que los organismos oficiales investigan las denuncias de ovnis pero también ha dejado claro que no toda la información sale a la luz incrementando las sospechas acerca de por qué algunos de estos organismos mantienen los resultados en secreto el interés de los gobiernos por el fenómeno ovni abarca toda la región pero son pocos los casos en los que ese interés se revela públicamente si nosotros hiciéramos un paseo por el continente vamos a encontrar a Chile que es completamente transparente en esta cuestión y que desde 1997 tiene un organismo oficial de investigación de platos voladores y allí todo es transparente tanto que su sitio de internet comienza con pilotos relatando observaciones de ovnis en 1997 el mismo año que los ufólogos de Brasil comenzaban la campaña UFOs libertad de información ya Chile fundaba el comité de estudios de fenómenos aéreos anómalos el número de testimonios válidos alrededor del mundo es tan numeroso que es imposible de ignorar la ufología aeronáutica trabaja en función del riesgo que significan estos eventos o estos fenómenos el 95% de todo lo que nosotros recibimos nos explicamos perfectamente lo que es y lo desechamos queda un 5% de los cuales un 2% lo aclaramos y sabemos lo que es exactamente y queda un 3% que no sabemos lo que es verdaderamente ahí podríamos hablar de que existe un fenómeno aeronómalo que no sabemos explicarlo y que está presente la creación de organismos oficiales dedicados al estudio de fenómenos ovni ha permitido probar el interés de los estados en estos episodios en el seno de la CFA el mayor Rodrigo Bravo Garrido fue testigo directo de un fenómeno aeroanómalo son muy pocas las veces en las que un militar en actividad cuenta este tipo de experiencias el 21 de marzo de 2012 tuve por primera vez una experiencia de observar un fenómeno aéreo no identificado y lo digo tal cual porque es un fenómeno aéreo que no pude identificar y que estuvo muy próximo al vuelo que estábamos realizando estábamos en una operación nocturna a 11.000 pies haciendo lanzamiento de paracaidistas libres vertical la ciudad Copiapó nosotros observamos en el segundo vuelo una luz roja que se encontraba al horizonte entonces inicialmente yo me comuniqué por frecuencia con el centro de control y esta luz de repente cambió de color pasó al color blanco y aumentó su tamaño tres veces la intensidad de esa luz era como un avión un avión grande un Boeing un Airbus que venía en dirección contraria y al mismo nivel de nosotros en ese momento yo enciendo las luces del avión esta luminosidad empieza a cambiar su color y pasa del naranjo al rosado del rosado al rojo y vuelve al blanco y en cada intervalo hace una pulsación aumenta no identificado que estuvo bruxo a nuestro lanzamiento ¿qué es genial? no identificado vertical atacama a nivel nuestro es que es color rojo en un momento por intencional estamos que en una dirección contra la otra la otra es que está en la caldera donde realmente se pierde no fue una estrella no fue una aeronave no fue un meteoro igno simplemente un fenómeno aéreo no identificado basados en el testimonio de pilotos como Rodrigo Bravo la CFA destina recursos del estado para estudiar fenómenos aéreos no identificados con el fin de poder establecer de qué se trata es uno de los pocos casos del mundo donde toda la información recabada por las agencias de seguridad estatales son de completo acceso a la población nosotros hemos adoptado la política de transparencia de la información porque creemos que hay que entregar información para también poder recibir sin embargo por regla general los resultados de las investigaciones no salen a la luz abonando toda clase de sospechas que hay detrás de las agencias militares y de inteligencia que se dedican a investigar el fenómeno ovni en el más estricto de los silencios los secretos militares podrían incluir el ocultamiento de las visitas de seres de otros planetas dos arriba de la de solena dos son muchos míralos 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 ahí está ay los agarré civiles y militares denuncian constantemente la aparición de fenómenos ovni en los cielos de américa latina las pruebas se acumulan y también las sospechas de que se oculta información científicos militares políticos y astronautas han denunciado que los gobiernos esconden información relevante y muchos terminan confirmando años después que han presenciado fenómenos ovni para los que no tienen ninguna clase de explicación la ocurrencia de esta clase de episodios es tan innegable que los gobiernos los investigan demostrando que para ellos también tienen importancia hay una gran cantidad de antecedentes no solamente lo que hemos reunido nosotros como comité CFA desde el año de su creación sino que diferentes organismos internacionales están preocupados del estudio de este fenómeno desde la incursión de NARCAP del CFA en Chile y de otro organismo que el ovni en Uruguay el CFA en Argentina la OIFA en Perú se acepta totalmente la existencia de este fenómeno sin saber lo que es y sin especular simplemente trabajando en función de los efectos que hacen el gobierno chileno dedica recursos para que especialistas y escépticos de todas las ramas investiguen los casos de fenómenos aéreos anómalos y ellos mismos reconocen que del 100% de los casos que investigan el 3% no recibe una explicación ¿qué hay detrás de estos casos ovni? hay que recordar de que es un objeto volador no identificado no digamos lo que piensa el común de la gente que se habla de ovni y piensa que es un platillo volador con un extraterrestre tenemos tecnología furtiva que tampoco conocemos en su total envergadura porque hay países desarrollados que están trabajando esto de manera secreta y en algunas oportunidades perfectamente lo pueden probar en distintos espacios aéreos para ver si es que se detectan en radar o no para su interacción etc por lo tanto dentro de este abanico clasificar los ovnis solo en el conjunto de la posibilidad extraterrestre yo lo encuentro un error la desclasificación de documentos es realmente importante en primer lugar aporta nuevas miradas al estudio del fenómeno ovni pero por sobre todo confirma la existencia de investigaciones secretas algunos gobiernos en todo el mundo están en proceso de descalificar y divulgar sus archivos sobre ovnis sabemos que desde los años 80 algunos gobiernos divulgaron documentos por ejemplo España en los años 80 Italia algunos países incluso la unión soviética más recientemente Inglaterra que divulgó más de 5.000 documentos y Francia divulgó más de 100.000 páginas los ufólogos han logrado probar la participación militar en las investigaciones los propios militares lo han asumido la NASA reconoce que pese a poseer el arsenal de científicos dedicados al estudio del espacio más grande y poderoso del mundo muchas de las imágenes que captan sus misiones no poseen explicación ¿existen motivos reales para mantener ocultas estas informaciones? no hay una razón política para que un líder de una nación diga es real porque por un lado la mayoría o yo diría todos los líderes nacionales no tienen la información porque la información es guardada por las agencias de inteligencia y no van a revelarlo por ejemplo al presidente Obama quien probablemente lo anunciaría al país evidentemente cuando comenzamos una investigación y un proceso se mantiene en reserva y no porque ocultemos la información sino que por un proceso que queremos evitar que se vicie con cualquier tipo de información extraña o exógena y una vez que ya terminamos la investigación y resolvemos de lo que se trata eso se publica públicamente involucramos mucho estamento en el ámbito militar por lo tanto los trabajos que se hacen en el ámbito militar son secretos por una función netamente militar no tiene que ver con ocultar nada tiene que ver porque información reservada hasta que termina de ser reservada y se entrega al público así que toda esta idea del pánico colectivo que podría ocasionar esto en la población son ideas que vienen de ahí de la idea conspiracionista que admite que si todo el mundo no se entera de la existencia extraterrestre vendría el caos la batahola mundial y cosas por el estilo pero no hay ninguna relación con eso en la realidad lo primero que las fuerzas armadas el parlamento y la casa blanca aducen es la seguridad nacional que es un término legal utilizado para cubrir algo lo usan para decir no podemos revelar información por nuestra seguridad nacional en los años 40 y 50 y 60 el gobierno dijo investigamos a los ovnis y no parecen ser una amenaza a nuestra seguridad nacional pero nunca dijeron que no existieran si el secreto de estado a la hora de ocultar tecnología militar es tan viejo como la vida del hombre en sociedad si de esto depende su capacidad de destrucción ¿cuánto podremos conocer lo que se investiga en la realidad? ¿cómo saber si los llamados fenómenos ovnis no son más que pruebas militares? en Ituzahingó Buenos Aires Argentina casi a diario se producen denuncias de avistamientos de fenómenos ovnis esto incentiva a quienes ansían ver ovnis en los cielos a creer que no estamos solos y una serie de videos generados por vecinos e investigadores del lugar que registran extraños fenómenos circulan despertando toda clase de sospechas el lugar el lugar el lugar está emplazado en medio de tres bases militares Palomar Campo de Mayo y Morón las bases militares cuentan con una actividad constante ovni eso es histórico está reportado en cantidades de casos y fueron investigados por personas realmente muy calificadas para hacerlo lo interesante es que en esta base uno no pensó que iba a tener el grado de actividad inusual que hemos tenido y el grado de anomalía de la actividad que hemos verificado los investigadores se preparan para estudiar los cielos de una zona en donde constantemente se denuncia la presencia de extraños fenómenos las expectativas que tenemos en esta vigilia como en cada vigilia que hacemos es siempre tener la mente abierta y esperamos siempre ver algo la casuística de la zona nos indica que muy probablemente algo suceda nosotros pensamos que los ovnis están allí la gente simplemente tiene que ponerse a mirar el lugar se encuentra rodeado de rutas aéreas es una zona de alto tránsito de aviones pero los investigadores descartan que eso genere confusión ¿qué explica lo que ocurre en esta zona? una de las posibilidades es la teoría de los corredores que los objetos están monitoreando las bases acá estamos rodeados de bases está la base de José C. Paz que tiene helicópteros tenemos Campo de Mayo que pertenece al ejército pero bajan y suben aviones del ejército tenemos Palomar que ahí guardan los tangos los aviones presidenciales y tenemos el aeródromo de Morón la ex base aérea séptima brigada que bueno aviones civiles avionetas es muy coincidente que las luces muchas veces aparecen previamente a la salida de un avión o con posterioridad al despegue de una nave ahí fijate vos, Edu que mirá fijate para donde estaba apuntando recién con el enlace pare, pare, pare que es lo que está allá diferentes ejércitos del mundo se han interesado en el fenómeno ovni y lentamente comienzan a desclasificar sus informes las conclusiones continúan ocultas y los ufólogos denuncian que las partes más importantes de las investigaciones no son presentadas es porque alguien las borró o son fantasías sobre conspiraciones en Ituzaingó Buenos Aires Argentina un grupo de estudiosos busca entender qué ocurre sobre sus cielos en medio de la vigilia los investigadores creen ver una luz sospechosa la máquina pare, pare, pare es lo que está allá ¿a dónde? ¿a dónde? ahí, ahí está ok está, ahí lo tengo ¿lo tenés? sí espera mirá, mirá bien acá mirá ¿viste? sí dale los ufo flash por ahí Adri, fíjate que el ufo flash apareció y a los 30 segundos vimos el avión en el mismo sitio donde estaba el ufo flash 30 segundos después vemos despegar un avión de la base aérea de Morón y justamente sigue la ruta y el rumbo pasa justamente por el lugar donde se produjo el destello los ufo flash son un destello de luz muy brillante muy breve y que cada dos o tres minutos se repite exactamente en el mismo lugar yo incluso lo confirmó hasta con el telescopio exactamente en el mismo lugar no es algo común o sea, un avión no se queda en el mismo lugar ni un satélite menos es realmente un hecho que confirma que se trata de un objeto volador no identificado las denuncias en la zona se repiten las evidencias se acumulan pero la explicación acerca de qué ocurre en los cielos de Buenos Aires permanece en el más absoluto de los misterios algunos secretos se han revelado pero muchos más parecen quedar ocultos ¿verdaderamente los gobiernos y los militares manejan otro tipo de información sobre el fenómeno ovni? no tengo ningún tipo de duda de que el 99% de todos los avistamientos de ovnis que tenemos hoy son nuestra tecnología militar futura porque si tenemos un nuevo tipo de avión y es presentado al público ese avión que tenemos frente a nuestros ojos ya es de cuatro o cinco generaciones antiguo sin embargo hay informes de avistamientos de ovnis donde puede verse claramente que se trata de algo más pero no terrestre porque las maniobras que vimos en algunos de estos videos son absolutamente increíbles hay pequeños detalles de época y de comportamientos que no cuajan por eso se descarta la hipótesis de tecnología terrestre de armas experimentales porque lo mismo que hacen hoy los ovnis lo hacían durante la segunda guerra mundial venían así paraban en seco subían bajaban y paraban para arriba a una velocidad increíble si un gobernante admite la existencia de un poder que es superior al suyo que seguridad puede dar a la población hay un autor que dice que un secreto solamente se guarda entre tres y dos de ellos están muertos cuando digo eso es que muchas veces de estas conspiraciones si alguien sabe de algo debiera irse de lengua siempre de una u otra manera y eso no ocurre por lo tanto las conspiraciones obedecen a un patrón de personas que inventan estas cosas solo puedo llegar a una conclusión cuando se tienen amigos astronautas amigos generales amigos que tienen bases de seguridad y la gente dice ¿por qué hacen estas declaraciones en su lecho de muerte? muchos lo hicieron muchos de ellos antes de morir dicen ¿por qué no decir al mundo la verdad? es porque protegen a sus familias si se pudiera tener acceso a tecnología extraterrestre el país o la corporación que primero pudiera hacer eso tendría una posición muy ventajosa enorme si hay una posibilidad entre mil de que esto sea real el gobierno las fuerzas armadas las agencias de inteligencia las corporaciones de defensa van a querer saber y van a investigar todo es parte del plan para mantenernos dormidos las fuerzas armadas están detrás de esto el pentágono y la casa blanca corporaciones como Halliburton Lockheed Aircraft Lockheed Martin Narfrop están desarrollando tecnología alternativa ya desarrollaron tecnología alternativa hay un gran movimiento para mantener todo en secreto y mantener a todos en suspenso de no saber que es real es hora de despertar y ver qué es lo que hay realmente si hasta hace un tiempo solo los ufólogos afirmaban que existían los platos voladores desde hace algunos años tenemos un gobierno que admite que es un fenómeno legítimo que los militares investigaron oficialmente en varias ocasiones desde tiempos inmemoriales el desarrollo de la tecnología militar requiere del más absoluto de los sigilos para vencer al enemigo quizá por esto exista tanto silencio al respecto el manto de sospechas sobre los fenómenos que casi cotidianamente se observan en los cielos de todo el continente alcanza las actividades militares y científicas los avistamientos son desarrollos de mentes humanas se trata de ocultar tecnología de otros planetas para copiarla se trata de disimular pruebas que fallan que se oculta detrás del fenómeno ovni conspiración o realidad la pregunta principal aún no tiene respuesta ¿estamos solos en nuestro planeta?